O sea, el cerdo se consume y la demanda está ávida de carne de cerdo. No es por los chacinados, es por la carne de cerdo. Acá vemos rápidamente lo que pasó en la evolución semana por semana en la gripe A. Empezó la semana del 23 de abril, estamos en consumo total de carne fresca para los chacinados en 8 kilos y medio. Ya solamente el tema psicológico empezó a bajar. Acá el 29 en Argentina, la semana del 21 de mayo, se logra cambiar el nombre de gripe porcina por gripe A y se empieza a cambiar en los medios la gripe A. Tal es así que la semana del 7 de junio, que fue la que menos se consumió, un 20% menos, estuvo en ese momento, que fue la primera muerte, una chiquita, una bebita de la zona de la Patagonia, que murió por el tema de la gripe A, primera muerte de la gripe A, no fue la gripe porcina. Ahora algún idiota está volviendo a nombrar gripe porcina, vamos a tratar de cambiarlo. Pero lo importante de esto es que en un año malo como este, en un año malo hemos aumentado, a partir de este piso hemos aumentado y hoy estamos por encima de los 8 kilos y medio, y estamos casi en 8 kilos 700 de consumo total, que nos permite decir que la gente está consumiendo carne de cero a pesar de la gripe A. Yo acabo de definir, se habló de eficiencia, se habló de la necesidad de eficiencia, pero voy a separar algo de eficiencia y eficacia. ¿Qué es eficiencia? Optimiza los recursos para obtener el mejor resultado. ¿Y qué es la eficacia? Busca el efecto sin importar los datos o recursos requeridos. Muchas veces tratamos de ser eficaces y no es lo mejor. Lo importante es ser eficientes, o sea, con el menor costo obtener el mejor resultado. Eficaces es cuando viene un tipo y nos quiere patotear, encajamos una piña y lo volteamos. Somos eficaces. Eficientes es cuando viene un tipo y lo queremos patotear, le empezamos a chamullar, todo eso, y lo invitamos a tomar un trago y se hace amigo nuestro. Eso somos eficientes. O sea, en producción porcina tenemos que ser eficientes y no eficaces. Dentro del tema de la eficiencia, algo que ya se habló acá, capones, promedio 18, más de 18, y lo ideal sería llegar a los 22 kilos. Kilos por madre por año, 1.900, lo ideal sería llegar a 2.400, conversión alimenticia menor de 3,1 a 1, lo ideal sería 3 a 1, estamos hablando de conversión alimenticia total. Y se necesita una formación rápida y real, disminución de madres improductivas, mejora en la fertilidad, mejora en la distribución del alimento y disminución de los desperdicios, algo que Andrés ya estuvo hablando en su presentación. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de crecimiento para esto. Decimos que hay 240.000 madres, ya en lo que va de esta mañana, ustedes vieron 6 cifras distintas de cantidad de madres que hay en Argentina. Nosotros tratamos de ser los más coherentes, esta cifra está chequeada y está relacionada con la faena que hay. Después, si quieren, fuera de esto, lo sentamos y vemos cuántos hay, cuántos no hay. Hay un dato importante, faenamos 3.200.000 cabezas, 3.000.000 de cabezas para ser redondos. Si tenemos 600.000 madres, si tuviéramos 600.000 madres, tenemos 5 capones por madre por el año, si ese es el promedio del país, estamos en el horno. Si tenemos 400, tenemos 8 por madre por año. A nosotros nos dice que tenemos 240.000, porque vivimos en 3 criaderos. Dos de los primeros tenemos datos, a través propios oficiales, o sea, propios por la asociación, oficiales por la ONCA, que son los industriales grandes e industriales meriánalos. Y nos quedan los familiares que los sacamos exclusivamente por una resta. Dentro de este planteo tenemos que los industriales grandes tienen 70.000 madres, con 21 animales terminados por año, cuando esto lo presentamos a ese grupo de gente que más o menos representa esto, nos dijeron de todo, porque dijeron, nosotros no tenemos 26, no tenemos 21. La propuesta es aumentar 10 kilos por capón y por madre, de 105 a 115 kilos, acá en el intermedio, el precio ahora está subiendo y el peso de faena está bajando. Somos tan idiotas los productores porcinos, que en el momento donde podemos ganar más plata, ganamos menos. Somos idiotas a la enésima potencia, porque era el momento para decir, pues si yo estaba vendiendo 110 kilos, 105 kilos, ¿por qué ahora vendo de 90? Y porque me piden, pero pará, te piden, pero el tema es acá, es ganar plata uno. Si yo no gano plata, me fundo, y si yo me fundo, se va a fundir el que me compra los cero, pues me va a tener que comprárselo. Entonces, lo importante acá es aumentar el peso de la faena y colocar 20.000 madres más. Los medianos también tienen 70.000 madres, con un nivel de producción de 16 animales terminados por madre por año, la idea es aumentar los 10 kilos, pasar de 16 a 18 capones por madre por año, 2 capones más. No es difícil, no es difícil. El INTA Marco Juárez ya demostró que es posible. El INTA Marco Juárez con una explotación en la cual hay un sentido común puesto en producción. Quiere decir que eso es posible. Ya entendemos. El problema, mucha gente, toda la tecnología hoy, especialmente para los hombres, en todos los celulares tienen un aparatito que dice vibrador. Pero no lo quieren poner porque después les gusta y termina en el bolsillo de atrás. Fíjense que nadie pone en vibrador. No lo pusiste en vibrador, ¿eh? Tenés que confiarse de vos mismo. Y poner 20.000 madres más. Y tenemos los familiares. Si tenemos 70 más 70, 140 menos 240, nos quedan 100.000 madres. Esto es por deducción. Y eso tiene 7 animales terminados por madre por año. Y alguien acá dijo, no, esto es una vergüenza. Es mentira eso. Eso no puede ser. Tienen muchos más. Los datos que dio Jorge, 8. Bueno, me equivoqué. En vez de 7, será 8. Yo, la verdad, y estamos hablando de 7 promedio. Habrá que tengan 8, 9 o 10. Pero habrá que tengan 5, 4, 3. En Neuquén, hace dos semanas atrás, tres semanas, estuvimos en 2.000 madres que juntaban productores, que el que más tenía eran 10 madres. El promedio de animales terminados, no capones, animales terminados, porque la mayoría hacía lechones, tenían 5. Y había productores que tenían 5, 6 madres, y tenían un padrillo o dos padrillos. Se puede imaginar lo que era eso. Era una orgía más que una producción porcina. Y a la chancha le gustó joder y no producí lechones, porque preñada no quedaba nunca. La idea es dos cosas. Aumentar el peso de faena y pasar, de los 7 a los 15 animales terminados por año. Esa es la idea. Aumentar. ¿Y es posible esto? Sí. Para el que estuvo en campo, el que estuvo con los productores, pasar de 7 a 15 es una pavada. No es difícil. Primero hay que saber la madre que tiene. Jorge dio un ejemplo de un tipo que no tenía animales, plata para engordar a los gordos. Y le dijeron, pará, sacá a toda esta madre que está de vacaciones, y eso dáselo de comer a los gordos. Acá, lo primero, si uno llega a ser eficiente en esto, o sea, si aplicamos el sentido común, esto es totalmente lograble. Con este planteo, en cada una de las etapas, juntamos aproximadamente 194.000 toneladas más. Hoy producimos 300.000 toneladas, estamos diciendo un aumento del 75%. Solamente poniendo, bueno, ¿qué inversión puse? Puse 40.000 madres más. En dos años. Quiere decir 20.000 madres por año. Adelante, pasá, pasá, te estamos esperando. No, no, ella va a revisar qué tiene adentro, nada más. Ah, bueno, bien, te felicitamos. Ahí, hay uno de Río Cuarto en esto, muy bien. Ah, para eso me entrañaba. Bueno, ¿qué necesitamos para esto? Para aumentar los 100.000 toneladas. Esto fue presentado al gobierno nacional y lo compraron. Y fue presentado a los gobiernos provinciales, algunos de los cuales lo compraron. ¿Y qué significa comprar? Demostrarle que el productor tiene la chancha. Y lo que tiene que hacer es ganar, tener plata. Los productores porcinos no son la madre Teresa que el objetivo tiene en beneficiar la naturaleza con la reproducción de los cerdos. No, es un negocio la producción porcina. Y hay que ganar plata. Si no gana plata, se funden y se van. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Aumentar el espacio. Porque necesitamos tener 15 días más los animales para dar esos 10 kilos más. Necesitamos más galpones. Por otro lado, invertir 40.000 madres más es lo que estamos creciendo vegetativa. Otro que no se anima con el vibrador. Estamos aumentando 20.000 madres por año sin hacer absolutamente nada. Un proyecto de dos años con 40.000 madres quiere decir que esto no es ningún dato especial. Fomento del mejoramiento de las producciones familiares a través del armado de grupos técnicos capaces y el apoyo oficial para la instalación de centros de inseminación artificial. Yo doy el ejemplo en el Uquén. Había tipos con 4 o 5 madres con 2 padrillos. No, ¿qué padrillos eran esos? O sea, que había que matar a todos los padrillos o dejarlo como retajo. Hacer un centro de inseminación artificial. Poner los mejores padrillos en ese centro. Y partiendo que, suponiendo que las chanchas no eran de buena genética, tenemos un 50% que es el padrillo de buena genética. Ya el resultado, estamos aumentando un 50% del producto que sacamos. Aquí está. Aquí está. Aquí está.